No podía sonreír, no podía ser feliz, aunque tanto lo intenté Siento que conocí mucho sabor, pero nunca hubo nada de ti Pero no hay como creerlo, eso es algo que yo no me gusta Y es que yo tengo, tengo un maratón enamorado Apasionado de que soy yo no estaré Es que yo tengo, pero no puedo esperarlo Y es que yo tengo, tengo un maratón enamorado Apasionado de que soy yo no estaré Es que yo tengo, tengo un sentir, pero no puedo hacer Y es que yo tengo, porque soy yo no estaré Es que yo tengo, pero no voy a ser yo no sé Y es que yo tengo, pero no voy a ser yo no creo Hasta tal amante, yo lo bendiga Yo lo bendiga Es que yo no se pude ayer que le diera esa paz se llevará a la gente que se queda en mi corazón. Estaba triste, no podía sorrir, no podía ser feliz, aunque tanto lo intenté. Siento conocí muchos amores, pero nunca vuelvo a la latín, pero no ver cómo Jesús lo hizo es algo que yo nunca pude sentir. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo tengo tu tiempo para esperarlo, en mis siguientes días lo haré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo tengo tu tiempo para esperarlo, en mis siguientes días lo haré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo vengo de mi corazón para esperarlo, en mis siguientes días lo haré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo tengo tu tiempo para esperarlo, en mis siguientes días lo haré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré. Es que yo vengo de mi corazón enamorado, apasionado de tu lugar y me estaré.